hola como están bienvenidos nuevamente al canal estamos aquí con un nuevo vídeo para underteal este nos quedamos por las cataratas este en el queso de hecho va aquí estamos y una cosa le mando le quiero mandar un saludo a universal error 2004 que de hecho fue la única persona que me dijo lo del easter egg de gaster este le mando un saludo no me lo dijo por los por los comentarios de la pestaña de comunidad me lo dijo por mensaje en whatsapp así que le mando un saludo y un agradecimiento especial por haberme aclarado resulta que el easter egg de gaster este solamente le pasa a los que hackean o sea es únicamente para los que los que hackean eso ya que la probabilidad es muy baja y aparte este es como para mostrarles algo los a los hackers a los tramposos además de que el cuarto s tiene que tener una probabilidad como de 66 y eso así que bueno vamos a usar la caja no ahorita no que es una estrella puedes tocarla puedes comer tela puedes matarla eres una estrella a ver cuánto espacio tenemos en el cofre y tenemos demasiadas cosas este no mira aquí está el de los helados los glifos antiguos han sido cubiertos con una lista de 21 sabores diferentes he localizado mi tienda pero todavía no tengo clientes por suerte tengo una solución tarjetas perforadas cada vez que compres un heladito podrás comprar podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí si tienes tres tarjetas puedes cambiarla por un heladito gratis seguro que eso no lo que con los clientes los clientes vuelve el ladito el aperitivo congelado que caldea tu corazón por 25 de oro no tengo money bien entonces y la tus amigos que hay helado escondido en las profundidades de la de una cadena acuosa no tengo espacio desafortunadamente pero sé cómo voy a hacer espacio ya verás de hecho aquí hay otro otro secreto aparte de este que no es tan secreto es un par de zapatos de ballet los tomas los tomo claro que si has conseguido los zapatos de ballet vamos a ponernos los dos tres cuatro cinco seis siete pasar así que van a los zapatos de ballet y ahora tenemos el cuchillo de juguete aquí es que no quiero tirar ningún objeto ring ring hola al habla papayros recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa bueno la amiga que quería saberlo su opinión sobre ti es muy asesina pero apuesto que ya lo sabías y por qué lo sabías porque le dije que me dijiste que llevabas puesto un tutu polvoriento porque sabía que por supuesto que tras una pregunta tan sospechosa obviamente te habrías cambiado de ropa pero pero que listo eres así que tú tú estás a salvo y yo no he tenido que mentir ser amigo de todo el mundo es fácil bueno no me cambié del tutu así que sorry papayros pero lo único que sigo puesto son los zapatos de ballet mi cara te tomas adentro soy dos babosos chau no de hecho creo que si voy a dejar que me hagan un poquito de daño porque porque desarrolles en lo que la ruta participa de la vida ehh imitar que tu pasas mi mi móvil con mouse man si te conoces el mundo me es un poquito mejor que of loop wow perfecto es más puedo hacer lo siguiente con eso de canela con el desllenado es más vamos a seguir vamos a seguir sé que no estoy haciéndome mal pero necesito los heladitas blup blup ruidos babosos si calar los ruidos babosos pero cuantos objetos cuáles son son 5 este creo que voy a hacer lo siguiente como este conejo de canela en el que todo fue a esta flau y además me falta explorar por aquí es un pato pájaro como de su misa es más lo quitamos van tres si es más vamos a hacer un poquito más de espacio vamos a ahorita le pongo los objetos de que no los voy a usar tanto una cidra creo que tal vez ya son son tres no sí ya que con eso son con tres puedo tener cuatro oye tienes tres tarjetas perforadas que te parece que las por un heladito es gratis listo ahora es momento de reponer objetos y a la vez tener más espacio en el baúl vale una sidra sidra el cuchillo de juguete lo voy a guardar y nos ponemos este creo que con es hay un conejo de canela conejo de canela y perfecto es más creo que voy a no si no no me van a decir por qué querías los helados porque sé que curan un muro curan bien qué bueno mira con esto se hubieran sido más gente limpio ay son los que les vale me han dado uno perfecto me han curado uno no espera wey voy a perdonar a otno pauch pauch yo ¡Adiós! ¡Ouch! No, sí, voy a guardar Voy a guardar porque no quiero No quiero morir Mejor guardo, mejor guardo Huye, huye, vámonos Sé que por aquí hubiera habido otro Checkpoint ¿Qué tal Sans? Hasta la próxima Mira, eso hubiera bien Si me hubiera tomado con estos güeyes Ahí sí me hubiera curado Y hubiera hecho un poquito más de espacio No 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 Gracias Ya volvi Ok, perfecto hermano ¡Auch! Un lado Flexionar Mira, ahí sí me hubiera Poner con el canela ¡Auch! ¿Cuántas facciones llevo con este güey? ¡Ah, ya! La última Fuera del cuarto ¡Guau! ¡Mierda! Vámonos 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 ¿Me oyes? Visitas Waterfall, ¿eh? Sí. Está genial, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Sí. A mí también. Es mi gran favorita. Aunque aquí el agua es muy poco profunda. Tengo que estar rentado todo el rato, pero... Oye. No pasa nada. Es mejor que mudarse a la ciudad. Y vivir en un acuario abarrotado. Como hicieron todos mis amigos. Y el acuario está lleno. De todos modos, así que incluso si quisiera yo... Pero no pasa nada, ¿me oyes? Andain lo va a arreglar todo, ¿me oye? Voy a salir de aquí y vivir en el esceno, ¿me oyes? Oye. Eso es el final de la sala, de esta sala. Ya te veré. Pasa como bien. En Waterfall. Le di el toque como el de la estrellita de esa que sale en la película de Mario Bros. Shiden se esconde en la esquina, pero igualmente se encuentra contigo. ¿Tararear? La realidad es una tonelada de Funky. Shiden sigue tu melodía. Siren, siren, siren. Simi, simi. Nada. De repente, es un concierto. no me lo quiero jugar vamos a usar un heladito un poco más los asientos están agotados te sientes como te sientes una estrella un super star miso miso wow matado tarea es un poco más pero la tensión constante la gira los seguidores es todo es todo son proteo agresivo se fue a ver, una más y tú habéis llegado muy lejos pero es la hora ambos tienen sus propios caminos que recorrer es una canción de despedida toque final se le fue la olla se le fue la olla no me ha matado hijo vivo pero creo que aquí ya no me van a atacar monstruos espero que sí remember the beatnam remember the beatnam una melodía evocadora resuena por el corredor no tocarías al compás solo las ocho primeras bastan aquí están hay un piano tocarlo sí a ver el tune no tune no 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 Gracias. 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 La sala del norte esconde un gran tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? No lo voy a decir. Este poder no tiene rival, así que... Así es. Un humano no puede tomar el alma de un monstruo. Cuando un monstruo muere, su alma desaparece. Y haría falta el poder increíble para tomar el alma de un monstruo vivo. Solo hay una excepción. El alma de una especie de monstruo especial, llamada monstruo jefe. El alma de un monstruo jefe es lo suficientemente fuerte para persistir tras la muerte. Aunque sea solo por unos momentos. Un humano podría absorber esta alma, pero esto nunca ha pasado. Y ahora nunca pasará. A ver, es este. Creo que aquí ya no me van a atacar ningún solo monstruo. Eso espero. Por favor, toma uno. He tomado un paraguas. ¿Cuántos objetos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, dos más. Pero creo que sigue una boss fight en estos momentos. Pones el paraguas en la estatua. Esa es la música. Esa es la música. Dame la contra. Dentro hay una estatua. Dentro de la estatua hay una caja de música que empieza a sonar. Sé que está aquí. Solo en este momento. Mira. Mira. Ahí está. Tum, 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 tum. A ver, Diego. Es círculo, arriba, derecha, círculo, abajo, abajo, derecha. No, no, no. Vamos a volver a verlo. Vamos a volver a verlo. Vamos a volver a verlo. Idiota. Lo acabas de ver y se te acabas de olvidar. A ver. Es círculo, es círculo, arriba, derecha. Círculo, arriba, derecha. Círculo, arriba. Mira esto. Mira, me sonaba. Me sonaba. Mira, son. Sí. Ay, es la estupidez esta madre Quiero leer No me deja leer, desgraciadamente Es un artefacto legendario Lo tomas Toma Llevas demasiados perros Despliegas al perro El perro absorbe El artefacto Y se fue a la chingada El artefacto ya no está Y vamos a ver que me dejó Recibo de perro, malditas de haber usado Usas el residuo de perro El resto de tu inventario se ha llenado De residuo de perro Malditas de a qué mierda me acaba de poner ¿Qué es esto? Ensalada de perro Cura Se ocupa la peso de su golpe ¿Qué? ¿Y se lo llevó tu hijo? De hecho tengo poca vida Tengo cinco de vida Te cuidas Me quiero curar pero No tengo espacio Acuérdate Acuérdate Sí O espera Vamos a ver Qué pedo con esta madre Lo de la ensalada de perro Qué pedo Acaba de pasar Usar Te comes la ensalada de perro Oh Pelota de tenis frita Recuperado Diez peces ¿Qué? Acabas de recuperar Quince Hey Tienes un paraguas Alucinante Vamos Tío Andain es tan guay Les da palices a los malos Y nunca pierde Si fuera un humano Me haría pisa en la cama Todas las noches Sabiendo que vendría por mí Gracias Me hace sentir un poquito mejor Así que Una vez Tuvimos un proyecto De escoleren En el que Teníamos que cuidar Una flor El rey Teníamos que llamarlo Señor Dreamor Se ofreció a donar Sus propias flores Acabó Acabó viniendo Al colegio Y le enseñó A la clase Sobre responsabilidad Y demás Eso me hizo pensar Hey A que sería A que sería guay Que Andain viniera Al colegio Podría darle Una paliza A todos los profesores Entiendo compañero A lo mejor No le daría palizas A un profesor Ella es demasiado guay Para hacerle daño A una persona inocente Ahí está el castillo Que creo que es el castillo De Asgore Al menos eso Pienso que es el castillo De Asgore Ey Esta saliente Es demasiado empinada Ey ¿Quieres ver a Andain? ¿Verdad? Déjase paraguas Y escala mis hombros Devuelves el paraguas Devuelve Has devuelto el paraguas Ey Puedes adelantarte No te preocupes Por mí Siempre encuentro La manera de avanzar Ay pobrecitos Siempre me ha dado Algo de Pena Y a la vez Un poquito de risa Cuando se cae El pobre Monster Kid Ah bien Checkpoint El sonido sereno De una caja De música distante Te llena de determinación Los humanos Temerosos De nuestro poder Nos declararon La guerra Atacaron De repente Sin piedad Ay no Remember De Vietnam También de esto Al final Apenas Se le podía Llamar Una guerra Unidos Los humanos Eran muy fuertes Y los monstruos Demasiado débiles Ninguna alma Fue tomada Incontables Mientras Incontables Monstros Fueron convertidos En polvo Es que es verdad En la ruta genocida Cuando matas Un monstruo Se ellos Se vuelven polvo Lo sé Porque hice Un chingo De rutas genocidas Cabrones Todo por Todo para intentar Acabar con el pinche Sans Y lo tuve que matar Hackeando el pinche juego Así que Cállense Y dejen Y ya sé Que me van a decir Tramposo Y equis cosa Aunque creo que Creo que Sería la método Para hackear Undertale Al menos Para ver Cuarto de gasto Remember No voy a morir En esta parte Apuesto que sí Corre Corre Exactamente Tuve que hacer esto En la Seca genocida Un chingo de veces Por favor Seca genocida Dame tu fuerza Dame tu determinación Dame el método De supervivencia Que me has dado A pesar de ser Un maldito Genocidio Eso es Salud Au Au Mierda Nadado ¡Corre! ¡Corre! ¡Au! ¡Yo morí, voy a morir, voy a morir! ¡No se morí, no se morí, no se morí! ¡Que buena alentación cabrón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Corre! 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 ¡Gracias pincha ruta genocida! De lo que me ha salvado Me has hecho practicar un chingo esta estúpida ¿Crees? Si no yo hubiera muerto un... Un buen... Sé que estoy manteniendo un chingo la ruta genocidia ¡Me vale queso! ¡Ustedes son unos sádicos! Porque ustedes me... Porque cuando lo pongo a votación Lo primero que me ponen... Es sí, 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 sí Son unos sádicos de porquería ¡Todo le ponen sí! ¡Hasta tú cabrón! ¡Asfiel! ¡Oh, Asfiel! Asfiel no le pongo voz A él le pongo mi voz normal Porque es la voz más neutra Al menos mi voz Le queda a Asfiel No sé ustedes qué opinión Parece que ha venido de aquí ¡Oh! Te has caído, ¿verdad? Estela Si viste esta escena Imagín... Ahora ves esta escena con mi voz Y verás la... Y verás una... Verás... Me das tu opinión ¡Oh! Te has caído, ¿verdad? Está bien ¿Estás bien? ¡Venga! ¡Levántate! ¡Chara, eh! Es un bonito nombre Yo me llamo... Yo sé cómo se llama ¡Ah! ¡Asfiel! Quería dejar la sorpresa Pero ya lo habíamos dicho Así que... ¡Uh! ¡Madami! ¡Madami! Si no me equivoco Por aquí Hay una cámara Hay una puta cámara oculta Bueno, no me acuerdo dónde está la cámara Vamos a verlo porque no lo leí Formar parte de la basura sin valor de llena de determinación Montones de basura Hay una... Cuántas marcas de... Pues... Que no se reconoce Apoya la mano en la bicicleta oxidada Con su bocina... Resona de... 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 Desesperación Una torre de ordenador que... Aporreada al interior está vacío Espera... Recibo de perro... Información... Recibo de perro... Item perro... Cela accesida... Por un perro... Para... Para atrapar... Para atrapar presas... Ehm... Sería mejor... Sería mejor que la vendieran... Es un enfriador... No tiene... Marcas... Y no pertenece... Que haya sido usada... Dentro hay un par de barras... De comida... Espacial... Leofilizada... ¿Tomar una? Sí... Has conseguido la comida de esta una... Ahí está el maniquí... Parece que un... Un maniquí de entrenamiento normal... ¿Quieres aporrearlo? Sí... Golpeaste al maniquí... No le pegué sin querer... Perdonadme la vida... Me están dando ganas de... Regresar... A... A no hacerlo... Te sientes mal... Sí... Literal... Me siento mal... Y aparte porque sé que va a pasar esta estupidez... Está encabronado... Necio... Necio... ¿Crees que puedes hacerme daño a mí? Soy un fantasma que vivía dentro de un maniquí... Mi primo también solía vivir en un maniquí... Hasta que... Tú llegaste... Cuando hablaste con él... Pensó que tendría una buena charla... Pero las cosas que dijiste... Horribles... Chocantes... Increíbles... El miedo hizo que saliera ese disparado de su maniquí... Humano... El miedo que hará que tu alma salga disparada de tu cuerpo... Voy a morir con este pendejo... Voy a morir con este pendejo... Voy a morir con este pendejo... Descripción... Hablas... Hablas con el maniquí... No se ve que tenga muchas ganas de charlar... Nadie parece feliz en este momento... En esta situación... Débil... Débil... Ay no... Ouch... Mierda me ha dado... Solo tenía que pasar... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha buggeado? Oh... Hablas con el maniquí... Se ve que no tiene muchas ganas de charlar... Se ve que no tiene muchas ganas de charlar... Nadie parece feliz con esta situación... Te derrotaré... Y tomaré tu alma... Ouch... Si se refiere... Ah... Pelele... A ver dónde apuntáis vuestros ataques mágicos... Oye... Oye... Tu... Olvidas que he dicho... Nada de sobre magia... Hablar... Hablas con el maniquí... No se ve que tenga muchas ganas de charlar... Nadie parece feliz con esta situación... Pues a ver qué es más... Para cruzar la barrera... Wow... Deja de chocarte con los pinches maniquí... Me voy a curar en breve... Y... Acá... Tiene dos... Sí... Ya se... ¡Cállate! Ya estaré lindo... Tenle... 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 Tenle a su propio jefe... 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 Exactamente... Eso es lo que digo... Hablar... Hablas con el maniquí... No se ve que tiene muchas ganas de charlar... Nadie parece feliz en esta situación... Y todo lo que... ¡Era será mío! Lo voy a curar... Eladito... Eres genial... Tus peces están llenados... Eh... Supongo que también voy a ganar a mi primo... Dele a este pendejo... A su jefe... Tres... 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 Matami... Se está llenando de algodón... La caja... The diálogos... Se está llenando la caja... Hola... Hablas con el maniquí... No se ve que tenga muchas ganas de charlar... Nadie parece feliz en esta situación... ¿Como se llamaba? Idiota... Acabas de olvidar el nombre de tu familiar... igual, da igual, da igual toma pengojo, toma débil, débil, débil débil, 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 pendejo este útil, útil, útil no le va a dar, bueno, no importa, no importa si no le damos a hablar inútil, inútil, inútil como muy estúpido ay, chicos peleles, peleles, peleles recordáis cuando les dije que no me dispareis? bueno, fracasados dais despedidos, vais a ser reemplazados ahora verás mi auténtico poder me confieres en gente que no se hará basura tumbidos mecánicos llenan la sala hablas con el maniquí o sea que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación manibots denle al pendejo hablas con el maniquí o sea que tenga muchas ganas de charlar nadie parece feliz con esta situación manibots volvete a probar me han dado me han dado los cabrones toma idiota voy a tomar abi estoy terrible me dan sus me dan sus pasos de estas estupideces me voy a curar un heladito ¡MariBot! ¡Ataque criminal! ¡Auch! ¡Auch! ¡Rápido! ¡Ven! ¡A sus jefes! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estos tíos! ¡Son incluso peores que los otros! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡No necesita, amigos! ¡Tengo cuchillos! ¡Cállate, imbécil! ¡Me gritas en el oído! ¡Me... me quiero decir que... ¡Pero no importa! ¡Nadie puede hacerme la...! ¡No puedes hacerme daño! ¡Y yo tampoco! ¡A ti tampoco! ¡Estás luchando contra mí! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué... qué dientes es esto? ¿Lluvia ha sido? ¡Eh, olvídalo! ¡Me lo he pasado sin morir! ¡Y yo creía que me iba a matar este cabrón! Lo siento. Los he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llego, tu amigo se va y se marcha. Oh no, parecía que los estabais pasando bien. Oh no, solo quería saludar. ¡Oh no! Bueno, vaya, me voy a caer. Eh, siéntete libre de acompañarme si quieres. Pero sin presión. Quizás poco paso lo entenderé. No pasa nada. Tranquilo. Tenía la misma idea. Voy a pasar el tiempo contigo. Gracias por salvarme. Tomás una barra de comida espacial. ¿Cuántas curas hemos usado? ¿Dos? Sí. Oye. Mi casa está al norte. En caso de que quieras venir. O en caso... De que no. Sientes una tranquilidad que... Que te calma. Estás lleno de determinación. Norte. Sinkabluk. Este. Hotland. Interrogaciones. Alerte de mí. Vamos a pasar el tiempo con Napsabluk. Pero vamos a explorar por aquí tantito. ¡El patito! Este pequeño pájaro quiere llevarte a un lado. ¿Aceptas la oferta del pájaro? Ahora no. Gracias. Pero... No, gracias ahora. Por ahora. Ah, aquí está la casa de Undyne. Y miren quién está aquí. No puedo interactuar contigo. ¿Qué? 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 Me ganó la vida con esto. Bueno. Bueno, gracias. Ah, no. Aquí ya estaba. No. Vete. Vete. Esta casa. Y esta otra casa. Esta es la casa de Napsabluk. Si no me equivoco. Sí. Esta es la casa de Napsabluk. Oh. Sí que has venido. Lo siento. Yo... No me lo esperaba. No hay mucho. Pero siente como en casa. ¿Qué así es? Este CD está etiquetado. Este CD está etiquetado espectro. ¿Lo reproduces? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Reproduces el CD. Este CD está etiquetado espectro. O wave. Esta canción que está sonando la usé en el... En el fandom de... La revancha. Quienes hayan visto el fandom de entenderán. ¿Lo reproduces? Sí. Oh, wea. El remix. Este CD está etiquetado con música espiritual. Lo reproduces. Sí. Reproduces el CD. Oh. Esta... 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 Esta es una tela de la letra. Oh, oh, oh. 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 Es una tela araña. En ella hay un folleto de la pastelería de las arañas. Por cierto, ya tenemos unas cosas de las arañas. El navegador de internet... De internet del ordenador. Está abierto. Es un foro de... Para compartir música. Oh. ¿Qué se siente? Hay un programa que me gusta ver. A ver. Ah, ya sé cuál programa es. ¿Me está tú? Sí. Oh, ¿tienes hambre? ¿Te puedo hacer nada de comer? Es un sánd... Es un sánd... Es un sánd... ¿Quieres probarlo? Intentas darle un mordisco al fantasma. Lo atraviesas. Oh. Oh. No importa. Después de una gran familia, me gusta tumbarme en el suelo. Y sentimos como vaso. Es una tradición familiar. ¿Quieres... ¿Te unirás a mí? Sí. ¿Vale? Sígueme. Allá vamos. Tómate. Y no te muevas. Así que... No te muevas cuando... Quieres levantarte, supongo. Ahí estamos. Sintiéndonos como basura. ¿Ha parado la música? Se siente increíble sentirse como basura. Es más, deberíamos intentarlo después de acabar de grabar este video. ¿Qué es lo que se siente? Bueno. ¿Has estado bien? Gracias. Espera, vuelvo a poner la música. ¿Ah? ¿Ahora está recuperado? De tanto a tumbarte. Ah. ¿Por qué se puede regresar? No, ¿la produce? Sí. Lo vuelvo a poner porque... ¿Qué vientes es esta música? No sé, tío. Pero me da... Todo... Todo... Todo un mal rollo. Eso es peor que Siren. ¿Qué vienes a la música? Tanto miedo. Si tienes tanta miedo... ¿Por qué guiñas el ojo? Son guiños de temores. Evídalo. Este ritmo es demasiado... Sucio. ¡Uy! Espera. No me deje. Esta música... Pavorosa... Es mi castigo por ser... Pavorosa. Por favor. Basta. Yo no le daré más... Pavor a la gente. Pavorosa. Si te hace una tranquilidad... Que te calma... Está lleno de determinación. Vamos a ir al otro lado... Que es lo que me falta. Ah, la música de sueño. Es un caracol. Por alguna razón... No puedes evitar preguntarte... ¿Qué sabes? Es un caracol. Caracol. O caracol, caracol. Un largo viaje de teces. Se tiende entre ti. Caracol, caracol. Llega lejos y... Tiende más allá del horizonte. Caracol, caracol. Eso, caracol. Lo dice... San... Dío. San Dío. ¡Qué odio! Ya venía sonando ahora... En la segunda plaza. Este caracol... Está contando billetes. ¿Qué es lo que me da? Estoy trabajando ahora mismo. Digo... Se leía... La gracia de los... De caracoles de la familia Flux. Ya... Son... El único empleado. Antes este lugar veía mucho... Tráfico. Pero nuestro principal cliente... Desapareció un día. Ahora solo viene... Este sujeto peludo... Aparece... Una vez al mes. Este pendejo que está ahí... ¿Quieres jugar el juego? Se llama... Thunderfnail. Los caracoles corrientes. Y si el caracol de la familia llega... Tú ganes. Cuesta 10 de hora. Este... No abre. Oh. Vamos a volver a guardar. Y en el próximo checkpoint... Terminamos el capítulo. Ok. Ya estamos casi al final de... Waterfall. Es más... ¿Cuántas... ¿Cuántas curas usamos? Bueno... Mmm... Sidra, helado... Sidra, sidra... Decido de perro... Este lo voy a guardar. Ay, no lo sé. No sé. Es más, ya sé dónde está el siguiente checkpoint. Venga. Tengo basura genial en la venta. Mantra la congrejo cura 18. Ustedes de más. Rafa, compañera. Mmm... Esto también podría usarlo, pero no. ¿Esto cuánto cuesta? 5, 15. Que no me alcance el dinero. Hablar. ¿Pasete decir? El rey... Es el pleno... Es el pleno. ¿Eh? ¿No sabes de esto? ¿Quieres enseñarles a los niños en la escuela estos días? ¡Waja! Esa es la herramienta. El emblema del reino... Del reino... El reino... El reino de las letras. ¡Waja! Buen nombre. ¿Eh? Es como siempre digo. El viejo rey... El puro... No sabe dar nombres... Ni... 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 Mami... ¿Qué? Acércate de ti. He estado... He estado... Aquí mucho tiempo. Tal vez... Demasiado. Estudiar historias... ¿Es fácil? Wario... Así vio tantas... Tantas personas... Jajaja. El reino... ¿Es el pudo? Es un sujeto amable... Amigable y... Despreocupado. Si quieres caminando por aquí... Probablemente te le... Te... Le encanta pasear... Y hablar con quienes encuentras. ¿Eh? ¿Por qué le digo... Perfudo a... ¿Por qué le digo? Es una verdad historia. No lo recuerdo. Por si vuelves... Mucho después... Estoy seguro que lo haré. Recordando para entonces. ¿Es el que es Andai? Andai. Sí, es la dueña local. Solo... Un coraje y determinación... Lo hace... Este es un mino... Al... Siempre de la guardia real. De hecho... Acabo de pasar por aquí... Preguntando por alguien... Parecido así... Creo que tú estarías atento, niño... O para de algo... Quizás te salve el pellejo. ¡Waja! No seas tímido. A ver... ¿Salir? Salir. Te cuido. No hay afuera, niño. A ver... Vamos a... A tomar... Mmm... Guante duro... Tarta... No, no... Tampoco... Cuché... Ah... Mejor si me compro unas cosas. Algo... ¿Comprar? Esto ocurre el 18. Esto ocurre el 10. Mmm... Venga, perdón o no. Las gafas, esto es para otra ocasión. Y también sería buena... Venta para el... Tienda Temi. Que de hecho sé dónde está. De acuerdo. Elidos derrotados. Temina. Temiendo por... Nuestras vidas nos rendimos ante los humanos. Siete de sus mejores magos nos sellaron bajo la... Bajo tierra con un hechizo... Hechizo mágico. Cualquiera puede entrar, pero el sello... Pero el se... Por el sello. Pero solo se... Seres con un alma poderosa pueden irse. Solo hay una forma de... De divertir este chico. Si un poder enorme, equivalente a siete almas humanas... Ataca la barrera... Esta será destruida. Ah, espera, ¿está por aquí? No, no estaba por acá, más o menos. No, no está aquí. Debía haber una... Una cámara escondida por aquí. Mierda. ¡Temi! ¿Hablar? Saludas a Temi. ¡Temi! ¡Temi! ¡Ay, mierda! ¿Se han dado? ¡Aca! ¡Oh, canijo! ¿Está bugeado? ¿Wei? Se bugeó. ¿Wei? ¿Hola? ¡Hola! ¡No! 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 ¡No, no me digas que se bugeó! ¡Wei! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No! ¿Estás haciendo para matarme, no? ¡No! ¡Se bugeó! ¡No quiero morir! Es más, voy a salir de aquí. Voy a volver. Por suerte, lo he guardado. Así que... Bueno, estoy aquí. ¡Pinche Temi! ¡No! Sí. Ya. No guardé, ¿verdad? No guardé. ¡No puede ser, maldito! ¡Temi! ¡Temi! ¡Vamos a volver a pelear contra Temi! ¿Esto? No. ¡No! Muy bien. Y ahora que recuperé mis cosas. ¡Vamos a leer! ¡Guardó! Por favor, Temi. No seas... No seas ojete. No, te veo Ah, eso ya las leímos Bueno, igual las voy a leer Pero nada más las voy a pasar Que no, que no Si no, no lo leí Pero este poder maldito No tiene entrada o salida De ninguna manera Un humano podría venir aquí Permaneceremos atrapados aquí abajo para siempre Hola, que tal Honey, hey, tell me No, pues esto Este objeto se va a quedar aquí buggeado No, se me buggeó este güey otra vez Este güey se va a matar A ver, espero que Teni no me lo haga A esa vez paseo rápido ¡T mismo, 30 глав de aquí te dice! ¡Suscríbete al recognized! perdonad vamonos de aqui vamonos de aqui VAMOSOS mínimo creo que ya nos lo encontremos por favor espero a estos objetos, a estos de vino bienvenido a la tienda, a la de que? si te salgo, si te salgo esta lleno de determinacion vamos a poner un lazo decorado guante duro el palo no, bandana cuchillo de juguete ok y residuos con residuos de perros creo que esto es la que seria nuestra ocasión se empezaba a dar mas bienvenido a la tienda si no entiendo bueno mi ingenio si no no ¡Qué increíble eso! Vale, tenemos más o menos espacio el residuo de perro y creo que si lo usaba residuo de perro, residuo de perro yo creo que si lo uso varias veces ¿podemos parmear dinero hermano? no hay buena forma ¡Vamos! Vamos a farmear un poquito más hermanos Vamos a llegar por lo menos con los Mil y algo Es más voy a guardar Voy a dejar el capítulo hasta aquí Y voy a farmear demasiado dinero Ya después se necesita el capítulo Interactamos con los temis Y continuamos la batalla Y continuamos el juego Así que nos vemos en el siguiente video Chao